Vamos a andar al final, a un lugar donde viven los huelos. Algo debe tener de bonito, si ya no regresas. Calavera dedicada al grupo Sinaloa, no tan fuerte, me quedo sordo. Gracias. Fotógrafos que comparten en Facebook su gusto por la fotografía. Al grupo Sinaloa de Face la Calaca solicitó entrar, para que también ella pudiera fotos publicar. La huesuda fue aceptada y comenzó a participar. Agregó muchas fotos de pueblos y también de Mazatlán. Pero la intención de la parca era otra de verdad, ya que a más de un fotógrafo ella se quería llevar. Le echó el ojo a Amarillas, a Juan Santana, a Juan Ramón, al Chema y a otros más. Ya soñaba la parquita con conquistar a un galán, para llevarlo de fiesta al puerto de Mazatlán. Con lo que no contaban es que muy pronto expulsada de este grupo iba a estar. Pues las fotos que publicaba no eran de ella, sino de alguien más. La pobre huesuda con las ganas se quedó de llevarse a un fotógrafo a pasear por el malecón, para después llevárselo derechito al panteón. Todos vamos a atar al final, al lugar donde viven los muertos. Algo deben tener de bonito, si ya no regresarán...